Que oye raza, este es el video para decirle los detalles del concurso para ganarse boletos a la invasión del corrido 2011 aquí en Los Ángeles, ahí para que salgan conmigo. Todavía no me han confirmado si va a ser backstage o si va a ser backstage y para la entrada al público. Sea como sea, pues de todos modos el que se lo gane van a andar conmigo ahí toda la, desde que nos vayamos al evento y saliendo para el after party ahí donde sea, ahí van a andar conmigo toda la noche ahí cotorreándola y son dos boletos, entonces lo que yo estoy pensando es que sea un hombre y una mujer y de preferencia que sea mayores de 18 años porque ya ve por la responsabilidad de que son menores pues no queremos tener riesgo de nada. El video, el concurso va a ser el que haga el video más creativo promocionando mi nombre ahí y mi participación en la invasión del corrido y este, y ya pues el video es lo más loco que se les ocurra, lo más creativo, ya sea que están corriendo biches en la calle ahí con cartelón de reguro caro o lo que ustedes ahí se les imaginen y lo malo que tienen que decir es decir su nombre, cómo se llaman, de dónde son y decir que me apoyan a mí para la invasión del corrido y que pues que apoyen ahí todo lo que sea, que salga con un cartelón o algo visual que salga mi nombre, pues los gastos de transportación, todo eso va a correr por cuenta de ustedes, yo no más lo que voy a hacer no más darle los boletos, son dos boletos, yo se los voy a dar para un hombre y una mujer y ya no más lo que me voy a encargar yo de que anden conmigo toda la noche, pues ya hospedaje, todo eso, pues ya sería por cuenta de ustedes, pues yo creo, no sé, pues esto es para toda la, cualquier gente, pero no sé si por cuestiones de que se hicieron vivos en México, no tienen visa, pasaporte, lo quiero que lo más fácil sería para la gente local de aquí, de Estados Unidos o algo así, yo creo, o ahí ustedes saben, pues, pero ahí vamos a tomar en cuenta todo eso, cuando haga el video puede ser nomás decir su nombre y de dónde son, y eso pues, si, yo no voy a, yo no voy a hacer el, el que va a decir quién va a ganar, voy a tener dos, dos invitados, este, sorpresa y, pues no, no sorpresa, sino dos jueces que son los que van a decidir, ahí luego les voy a decir quiénes son, ya en base a lo que ellos digan, si esos dos jueces dicen, no, pues que este es el ganador o algo, pues ahí ya, ahí se van a tomar de cuenta los que se ganan los boletos, la fecha límite para entregar el video va a ser el 27 de abril, la semana que entra, y para, pues, ustedes por mientras hagan los videos y los pueden ir posteando en mi Twitter, y este, o ahí van a ayudar a hacer una página, una fanpage ahí en el, en el, este, en el Facebook para, para que lo pongan ahí, o ya sea que lo pongan en mi, en mi, este, cuenta de YouTube, o nomás con que me ponga la liga, así, yo les voy a dar una, una cuenta ahí, un correo, lo que sea, donde van a poner todas las ligas, y ya, ya cuando sea el, el día que, que escojamos, y este, ya, este, ahí, ya, la daremos a ver ahí de Wallah para que con tiempo se dejen venir para acá para Los Ángeles, de este, y, pues, no sé más, qué más decir, hasta ahorita es más o menos, es un, así, más o menos, de cómo se va a hacer el concurso, acuérdense, el video más creativo, promocionando mi participación, mi participación en Invasión del Corrido, su nombre, de dónde son, y ya saben, lo que se les ocurra hacer un video, lo que sea, y lo que sea lo más creativo posible, y van a ser un hombre y una mujer, los dos ganadores, y van a andar conmigo, en lo que es, si se puede, van a andar conmigo en el backstage, si no, van a estar ahí en el público, y, pero van a andar conmigo desde que, antes de llegar al evento, hasta que salgamos del evento, y ya, y nos vamos a ir para el after party juntos, y todo, y cotorrela y machina, y, pues, esos son los detalles, ahí cualquiera, yo los voy, yo los voy a ir, este, subiendo más detalles al ratillo, ya que me confirme en mí los boletos, pero, pues, acuérdense, son dos boletos, los dos ganadores, un hombre y una mujer, y, pues, ahí los esperamos, vamos a agarrar un curón machín.